hola a todos estamos en un nuevo vídeo de the grey garden retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior después de haber leído el diario en el que contábamos que el señor wadas ha desaparecido y lleva de hecho varios días desaparecido bueno me fijé en el menú bueno en su slot de guardado aquí que es nivel 40 por eso tiene tantísima vida magia y de todo pobrecito ahí lo tenemos ahí está desaparecido pero ahí lo tengo yo en mi ranura de guardado bueno tocaron a la puerta antes de finalizar el capítulo anterior y es fross esperándome para ir al cole buenos días fross buenos días vámonos eres terriblemente animada sí sobre todo vamos al colegio a mí no me gusta escena no no simplemente meterme a fross en el bolsillo y proseguir de acuerdo vamos a ver qué enseñanza nos imparten hoy a ver si esta vez no me quedo dormida esta era mi clase verdad sí ya está ahí fross no sé cuándo se me ha salido del bolsillo pero ahí están fross por cierto fross pero me voy a bajar un poco la música para que después no no esté ahí hablando a gritos últimamente no hemos visto a ese tipo llama cierto y no hay nada fuera de lo ordinario desde entonces qué se está comiendo ahora rawberry un bocadillo de serpiente y que hay de esos agujeros sin mencionar el chico en el bosque y wudas aún no vuelve o si eso también lo olvide completamente no te olvides de él todos estamos buscando por eso me imagino ahí todos con las linternas ahí activando la búsqueda o qué tal si el señor wudas quizás quizás pudo haber pudo haber ido a otro mundo quién sabe por hecho que sigue comiendo su bocadillo de serpiente rawberry y quizás solo quizás gente de ese otro mundo va a venir a invadir un día de pronto se oirá un calpum pues mira dicho y hecho pedazo de que yo no voy a dejar de comer mi bocadillo de serpiente ah fui yo quien lo hizo perdón cálmate joseph que fue eso sonó como si viniera fuera de la escuela la lancé un hechizo e hice que algo explote bueno vamos a ver joder que habrá sido guardamos así guardado preventivo eh guardar aquí que silencio sonó fuera de la escuela a que se ha ido todo a tomar por culo ya estamos aquí en llamas en el apocalipsis pues sí dicho y hecho que que rayos es esto señor murciélago llama hay tantos como usted que qué significa esto que es esto ah mi festín qué qué está pasando por ahora debemos hacerlo retroceder bueno dejad de hablar tanto y batallad ya niñas retroceder bueno y si me meto en el agujero qué el mismo tipo de agujero que estaba en el jardín pues sí hay que batallar hay que batallar parece no murciélago llama aparecido pues vamos a hacerlo en plan automático todo no sé si me voy a tener que poner con todos con todos pero supongo que si batallo contra tres pares de murciélagos y seguimos ahí le haré un corte y retomaremos cuando haya algo que enseñar sonrisa de fresa aprendido eso lo quiero probar ahora con el siguiente vamos a aprender a aprender a aprender no a que hace aquí eso me lo hicieron en su día hay habrá un mogue que te querrá vender antes de cada batalla esto es algo muy malo trabajando aquí temporalmente comprar vender irse pues que será mogue pues vamos a comprarle cosillas no plata de fresa ah ya está no tienes nada yo tengo todo esto ya pero bueno vamos a comprar revive lo de revivir me viene bien que cantidad pues un par 4 quien dice un par dice 4 irse ala mogue porque aquí no puedo ir es obligatorio batallar con los bichos ah míralos ajá están ahí custodiando y no me van a dejar de acuerdo en la biblioteca hay más murciélagos custodiando y arriba hay más murciélagos custodiando pues vamos a hacer otro este agujero así y por qué no vienen adultos a ayudar el señor Lowry y la señorita y todos sí vamos a ver el nuevo ataque era de Rawberry creo no pero estoy en Yossa macarona no ya queda pretón ahora Rawberry no no he hecho nada no Critical no macarona y murciélago llama Que guay Yosa, guiño, ah, y ya está Y ataque Chop macaroni aprendido Chop macaroni Suena chop suey Comida, plato de comida china Chop macaroni Macaroni tiene buenos ataques Vosotros si Ya, ah no, no, creía que os habíais quitado Pero y por qué no puedo pasar Bueno, voy a hacer un corte Ya está, cuando haya Avanzado un poco, retomamos La conexión Ah, retomamos Simplemente ha sido Una batalla más, creo O dos Son infinitos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás comiendo? A los murciélagos ¿Qué hacemos? La escuela se va a caer abajo ¿Alguien? ¿Qué? ¿Parche? ¿De cuadas? Ah no, es otro ¿Es otro con parche? Ya no puedo llamar al del parche El del parche ¿Por qué? Joder Grora A ver, hacia atrás es algo Aro No, Grora Eres guapo, Grora ¿Están bien? Ajá ¿Grora? Como si nos conociéramos De toda la vida ¿No? ¡Guau! Es Grora Es un ángel Algo extraño Está buscando su otro ojo Supongo Espero lo encuentre pronto Señorita ¿Eh? Espero lo encuentre pronto Señorita ¿Eh? ¿Eh? ¿Y por qué pone ahí a Lela? ¿Qué es esto? Ahora a recolectar los cuerpos ¿Pero eres chico o chica? ¿Eres chica? Vale Y yo tratándote como un chico Eres guapo Y es una chica Bueno, vale Vamos a hacer que no tienes sexo ¿Vale? Eres indefinido Ahora a recolectar los cuerpos ¿Sí? Ah, ya está ¿De un ataque se han muerto todos? ¡Qué eficiente! Yo te quiero llevar conmigo ¡Oh! 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 Se desvanecieron Ya no están Vaya, vaya, vaya Muy bueno ¿Qué puedo hacer yo? ¡Es una chica! Lo siento, ¿eh? Señorita Grora ¿Qué rayos está pasando? Es una chica Y de hecho Una profesora Pues lo podemos llamar La del parche Ya tenemos una versión masculina De la del parche Pues una femenina Seguro que acaban juntos El del parche y la del parche Eh, sí ¿Qué será? Cosas que pervierten el orden natural ¿Cómo? ¿Pervertidos? Sí Quizás pervertidos ¿Qué significa todo esto? ¿Qué fue eso? ¿Por qué aquí? Macarona Hay una cosa que podemos dar por seguro Esos murciélagos son sabrosos Bien, bien, bien ¿Móvil? Hola, Oli Eh, ah, de verdad Sí, un montón Frente a la escuela ¿Qué? Ah, hombre Qué molestia De acuerdo Perdón Tengo que irme ¿Frost? ¿Vienes conmigo? ¿Yo? Sí Pues nada No cuestiones Y vete Estamos apuradas Así que al resto de ustedes Se les explicará luego ¿Qué? Uf, qué injusto Puede ser Bien, me voy Se ha llevado a la inteligente De la clase Sí, 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 sí Entre la otra Que está todo el día Comiendo bocadillo de serpiente Y... Bueno, Macarona ¿Qué culpa tendrá? Todos son tan injustos ¿Qué puede estar sucediendo? Y sin Frost alrededor ¿Quién se supone Que me ayudará Con mi tarea? Oh, yo podría hacerlo ¿En serio? Bueno, vamos Vamos a hacerlo bien ¿En serio? Llamas tan calientes ¿Dijiste algo? No Vale ¿Tú qué me dices? Ajá ¿Y tú? ¿Qué está pasando? Pues a casa Hacer la tarea Guardamos Guardado preventivo Guardar en el... No Aguadas Lo vamos a dejar Sin tocar Ahí En el 4 Oh Guau ¿Qué haces aquí? Gato negro ¿Gatito? ¡Mau! ¿Está mirando por ahí? ¿Habrá algo? Bueno O sea ¿Tienen utilidad Los gatos? Claro que sí Donde miran Es que hay algo Y ella que va Rápida Bueno, la estoy manejando yo Pero ella que va Vamos al río ¡Eh! Tú eres nueva Jejeje Y no es... Es demonia, ¿no? No No tiene ni cuernos Ni tiene aureola No tiene nada ¿Qué es? ¿Humana? Bueno, vamos a hablar con ella Que raro ¿Qué mundo tan maravilloso? ¿No es hermoso? Todo en armonía De verdad es la primera vez Que veo algo como esto Pero órdenes son órdenes No se puede cambiar eso Ni siquiera en este mundo gris Batalla No tienes nombre Pero toca batallar contigo No tienes ni música propia No tienes nada Vamos a hacerte algo ¿Qué? ¿Ellos a fuego? Sí ¡Hala! Estoy pensando que a lo mejor No debería luchar con esta Pero no puedo escapar No puedo hacer nada Luchar Magia Guiño Vamos a guiñarle el ojito ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¿La he derrotado? ¿Ha pasado algo? Bien, bien Considera esto un avance Nos veremos algún otro día Adiós hasta entonces Bueno, no sé por qué He tenido que batallar contigo Pero... ¿Ah? ¿Quién era? ¡Hmmm! ¡Oh, bueno! ¡Ya está! Es así De positiva Y despreocupada Ella no cuestiona nada Ella Fluye Sin más It's Joseph ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Macarona Me has asustado ¿Qué? ¿Tan poseído? ¡Ay, Joseph! ¡Va a ir a la vista! ¡Vaya! ¿A dónde ibas? Necesitas... Necesitas terminar tu tarea ¿Verdad? ¡Oh! Es cierto A casa automáticamente No Es cenita En el castillo Calp ¿Entendido? Tengo un mal presentimiento Necesito que ustedes dos ayuden Entendido Perdón, Frost Necesitamos ayuda Así que te necesito también No, está bien ¿No vas a usar al dúo? Bueno, no estoy seguro No siempre producen buenos resultados ¿Sabes? Sí, supongo Sin mencionar a ese cabeza de ángel Te digo Has perdido a muchos Puedes decirlo de nuevo ¿Por qué me miras así a mí? ¿Por nada? A ver Eh... Por un tiempo después Los días de Josephine Fueron bastante normales ¿Están aburridos Sin Frost en la escuela? Quiero decir Rayos Sé que está ocupada con trabajo Pero puedes hacer tiempo libre para mí Han pasado muchas cosas raras últimamente también Hace a mi pecho girar Quiero decir Mi cabeza Una vez que Frost vuelva a la escuela Le diré unas cuantas cosas ¿Será de qué? ¿Y por qué Frost sí regresa? ¿Qué debería hacer? Debo pensar una buena idea Buena idea Ya sé Iré a visitarla Iré a visitarla al castillo Blanc Black Y supongo que invitaré a Macarona y Rawberry También deben estar aburridas Sí Perfecto Bien Decidido Ahora ¿Dónde podrán estar? Entonces Mi misión es Ir al castillo O buscar a las chicas Chicas Ah Míralas Qué bien Situadas Buen día Buenos días Buenos días Oigan Están bastante aburridas ¿Cierto? O sea Están bastante aburridas ¿Cierto? A veces están mal puntuadas Las frases Y me lío Demasiado Qué directa Pero sí ¿Quieren ir al castillo Blanc Black A ver a qué hace Frost? Suena divertido No estaríamos molestando Todos parecen muy ocupados Solo vamos a ver No hay problema Sin problemas Bueno He estado algo preocupada Ya que Frost Ni siquiera ha ido a la escuela ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a verla Pero de verdad ¿Qué estarán haciendo Todos en el castillo? Yo también quiero saber Quizás tiene que ver Con esos demonios Llama Ah Ya entiendo ¿Creen que haya problemas? Muchos problemas Seguro Todo parece muy peligroso Bueno Rauberriama Esos murciélagos Saben muy bien En serio ¿Vas a arruinar tu estómago? Sí Tengo curiosidad Hay que ir a verla entonces Claro Pues vamos Y con esa frasecilla de Rauberri Lo vamos a dejar Pues vamos Sí porque tengo el teletransporte directo Creo En la parte izquierda del mapa Pero por hoy vamos a despedir aquí Yo voy a seguir grabando un capítulo de seguido Y nada Ya en el siguiente Vamos a ver Que anda maquinando Frost Y los del castillito Hasta aquí el de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por haberlo visto Y Que vaya bien la cosa No 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 No